El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La página que acabamos de escuchar del evangelista Mateo es doble. Contiene una alabanza de Jesús a Pedro, constituyéndolo como autoridad en su iglesia y a la vez una reprimenda muy dura al mismo Pedro porque no entiende la voluntad del Padre. Ante todo la alabanza, Jesús pregunta sobre lo que dicen de él unos que un profeta o que el mismo bautista. Y ante la pregunta directa de Jesús y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y formula esta magnífica profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le alaba porque ha sabido captar la voz de Dios y con tres imágenes le constituye como autoridad en la iglesia, lo que luego se llamará el primado, la imagen de la piedra, la de las llaves de la potestad de abrir y cerrar en la comunidad, la de atar y desatar. Pero a renglón seguido, Mateo nos cuenta otras palabras de Jesús esta vez duras, al anunciar su muerte y resurrección. Pedro, de nuevo decidido, cree hacerle un favor. No lo permita Dios, eso no puede pasarte. A lo que viene la dura respuesta de Jesús, quítate de mi vista, Satanás. En nosotros puede coexistir una fe muy sentida, un amor indudable hacia Cristo y a la vez la debilidad como Pedro, esa superficialidad en el modo de entenderlo. No se podía dudar del amor que Pedro tenía a Jesús ni dejar de admirar la prontitud y decisión con que proclama su fe en él. Pero esa fe no es madura, no ha captado el verdadero mesianismo, no coincide con lo que anuncia Jesús y que incluye su muerte en la cruz. Todos tendemos a hacer una selección en nuestro seguimiento de Cristo. Le confesamos como Mesías e Hijo de Dios, pero nos cuesta más entender que se trata de un Mesías crucificado, que acepta la renuncia y la muerte porque está seriamente comprometido en la liberación de la humanidad. No nos agrada tanto que sus seguidores debamos recorrer el mismo camino como a Pedro. Nos gusta el monte Tabor, el de la transfiguración, pero no el del Calvario, el de la cruz. A Jesús le tenemos que aceptar entero, sin censuras. De ninguna manera. Más tarde, ayudado en su maduración espiritual por Cristo, por el Espíritu, por las lecciones de la vida, Pedro aceptará valientemente la cruz, cuando se tenga que presentar ante las autoridades que le prohíben hablar en su nombre, cuando sufra cárcel, azotes, y sobre todo, cuando tenga que padecer martirio en Roma. ¿Valió la pena esta corrección que Jesús le hace? Ojalá nos dejemos también corregir por el Señor a través de este Evangelio. Pidamos esta gracia, de manera especial hoy, a través de la intercesión de San Juan María Vianey, más conocido como el Cura de Ars, modelo de Pastor de Almas, entregado de lleno al anuncio de la Palabra de Dios, al misterio de la penitencia, de la oración, de la reconciliación. En ciertas horas, incluso, se percibía en su rostro un amor que lo transformaba, aquel fuego que procedía de la Eucaristía. Es el santo patrono de todos los párrocos. A él, a San Juan María Vianey, nos encomendamos esta mañana. Un feliz día para todos. ¡Gracias!